Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de Café con un Trader. Bienvenidos a IG. Yo soy Carlos Villarroya y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Carlos Doblado, analista técnico, presente en diferentes medios de comunicación desde hace más de 25 años. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bienvenido a IG. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? Encantado. Pues, lo primero, un placer contar con tu asistencia. Igualmente. Un placer, como te digo. Espero que estés ya con el café preparado. Sí, aquí estoy como José Luis Cava con el cafecito de la mañana. No me he llegado a vuestra copa porque Andorra las cosas son un poco difíciles de conseguir. En Andorra. Sí, sí. Hace un tiempo que me vine a vivir aquí para estar más tranquilo. Pero bueno, tengo mi tata favorita, así que seguro que va a ir estupendamente. Cuéntanos un poco quién es Carlos Doblado, lo primero. Bueno, pues yo soy un tío de Reus que tiene la suerte de tener un profesor que no es, digamos, alguien que considera el análisis técnico una completa chorrada. Nos enseña análisis técnico, me gusta. A mí me gustaban mucho los juegos de estrategia, juego de rol, era muy wargamer, este tipo de cosas. Entonces, de alguna manera vi esto como una especie de juego, ¿no? Un juego de dinero en el que tú puedes, con un capital limitado, en fin, cosas un poco flipadas que tiene un crío de veintipocos años en la universidad que dice, bueno, esto, pan comido, ¿no? Tuve suerte, en mi ciudad abrieron una agencia, en este momento el GVC, hoy es GVC Gaesco, se ven en Reus y, bueno, pues me contratan. Me contratan para hacer trading. Hacíamos trading con bonos, sobre todo con bonos españoles y bonos alemanes en el mercado de futuros. Y ahí empieza un poco mi andadura directamente. Antes de acabar la universidad ya estaba tradeando. Y, bueno, empiezo con el tema de los derivados, con gestión de cartas en renta variable, etc. Voy creciendo, voy haciendo cosas. Me pego una piña bastante notable, de la que no hace falta hablar demasiado, en 2000. A todos nos ha pasado. Me río porque, bueno, pues a todos en cierto momento, al final también para seguir aprendiendo tienes que caerte y volver a levantarte, ¿no? En cualquier aspecto. Soy discípulo del dolor. Como decía Beethoven, soy discípulo del dolor. No hay problema. Entonces hay que saberlo, hay que saberlo. Forma parte del camino, es mejor que te pase más pronto que tarde. El máster al final lo tienes que pagar. Entonces, y eso no quiere decir que más adelante te va a ir bien. Vas a tener recurrentemente momentos difíciles, más si eres un trader que trabaja en soledad. Porque a lo mejor no eres capaz de ver algo que está mal y nadie te dice, oye, chico, yo en este caso estaba en un lugar donde realmente no había nadie. Me dejaron ahí solito con la maquinita, muy imprudentemente. Fue bastante bien hasta que ya te digo, tuve este golpe duro. Entonces paro tres años, me voy a Madrid a hacer análisis y ahí empieza más seriamente mi relación con los medios de comunicación. Yo ya había estado dirigiendo el canal Finanzas de una cosa que se llamaba World Online, que fue en el primer portal horizontal, porque entonces intentaban hacer portales que tocaran todos los temas. Y, bueno, pues en aquel portal escribía gente como Lodo Carrasco, como Alessandro Lecchio, es decir, como de Prada, es decir, en cada... Y a mí me pusieron ahí, no porque fuera una estrella como ellos, sino porque era amigo del tío que lo lanzó. Entonces, pues bueno, pues me puso porque era su amigo y llevaba tiempo escribiendo para ellos en su propia página web. Los compran unos holandeses, hacen una cosa muy grande y me mantienen. Y, bueno, entonces, esta empresa se compraba por otra, me voy a Madrid en esa etapa, y empiezo a tener más relación con los medios de comunicación. Hice mucho Bloomberg, mucha expansión, cuando había televisión en aquellos días. He hecho mucha radio, empecé con Alejandro Ávila, un mito de la radio económica en InterEconomía. Y, bueno, pues ahí continúo avanzando y quizá lo más significativo en mi carrera es cuando el economista nace. Y yo, pues, soy el analista técnico del economista durante ocho años. Acaba mi etapa en el economista de una forma bastante traumática. Yo creé la herramienta de inversión EcoTrader con mis propios clientes, es decir, otro momento para reinventarse, para hacer otros temas. Yo hoy, aparte de la parte por la que todo el mundo me conoce, quizá lo que más hago es inversión en startups. Veo muchos proyectos, colaboro con un fondo español de tecnología, y mis socios, que son tíos de tecnología, pues tenemos una compañía en Estados Unidos que hace temas de innovación. En este proceso de reinvención nunca he dejado de usar los gráficos, nunca he dejado de hacer cosas. Me voy inmediatamente al confidencial, que es donde actualmente escribo. Lanzo mi Eafi, es una Eafi que tiene éxito, me distraigo con cosas, cometo errores. La Eafi, al final, me doy cuenta que es un negocio que cada vez exige más regulación, te distrae más del día a día. Yo no tenía una cartera de 200 millones para que la cosa tuviera sentido. Acababan viviendo los empleados del negocio y yo no ganaba dinero, con lo cual, en un momento determinado, decido que está bien, que la cierro y que me centro en otras cosas que me van bien. Y lo que nunca he dejado de hacer es asesoramiento. Tengo una parte de asesoramiento, otra parte de colaboración con un fondo de inversión inmobiliaria también, la parte de colaboración con tecnología, hago muchas cosas. Pero, desde luego, mi pasión es el análisis técnico. Es donde empecé y es donde tengo mi corazoncito. Aunque hago otras cosas que creo que son más interesantes, sigo teniendo un amor por el análisis técnico. La visión del gráfico aritmético, del gráfico lineal, es la visión tradicional. Pero no es la mejor visión posible. Yo no voy a decir que sea una mala visión, porque parto de la base de que todas las visiones del mercado son malas. En tanto en cuanto que la realidad es un hecho demasiado complejo, al que nos tenemos que acercar con una herramienta limitada, que es nuestra mente, y que, además, intenta prever, vamos a decir que es parte del trabajo, algo que es un hecho social. Y como hecho social que es, y esto no es mío, esto es de George Soros, está sometido a lo que él llama reflexividad. Es decir, todos los hechos sociales, cuando tú los estudias, al mismo tiempo que los estudias, los cambias. Y ellos te cambian a ti. No es como estudiar una estrella que está ahí fija y que tú no la puedes mover. En la economía, cuando la gente importante está haciendo declaraciones, está hablando, está estudiando, está provocando cambios en ese hecho que se estudia. Esto se llama reflexividad. Entonces, al final, por mucho que te quieres acercar a la realidad, la realidad siempre está lejos de ti. Entonces, lo que tú estás haciendo siempre va a estar mal en términos de que no es exactamente la realidad. Pero, evidentemente, en tanto en cuanto que tu herramienta sea menos mala, pues tu gap con la realidad va a ser menor y eso te producirá una ventaja. En el caso del análisis técnico, esta ventaja se hace muy evidente en el largo plazo, cuando hablamos de bonos y renta variable. Porque tanto bonos como renta variable pagan dividendo o cupón. Si utilizas una divisa, no pasa nada. ¿De acuerdo? No pasa nada. Una materia prima, pues, bueno, sería más discutible. Porque está el contango, el no sé qué. Es decir, bueno, no te podía decir que el análisis técnico sea una gran herramienta para materias primas intelectualmente. Pero, en el discurso del equity, en el discurso de los bonos, hablar de los activos, fijándose en los precios, en lugar de los rendimientos, o en lugar de lo que al final deberíamos hacer. Porque el rendimiento no está, el rendimiento es puro, no se ve afectado por ningún cupón. Entonces, no hay alteración de lo que sería, lo que produce el resultado de la interacción entre oferta y demanda. Eso sí pasa en renta variable. Pasa porque cuando tú pagas un cupón, ese cupón hace bajar la acción. Si la acción baja, tu gráfico se ve alterado y tú tienes un hueco. Pero ese hueco no es fruto de la oferta y la demanda. Es un mero ajuste contable. Se ha pagado un dividendo y eso se descuenta. Tú sabes muy bien que cuando se paga un split, se hace un ajuste de toda la base de datos. Claro, es tan brutal el hueco, es tan aberrante lo que pasa, que todo el mundo se da cuenta y lo ajusta. Con los dividendos no nos damos cuenta, pero a medida que va pasando el tiempo, por acumulación de dividendos y por la composición de esos mismos dividendos, puedes provocar auténticas distorsiones. El caso más flagrante es el IBEX 35. El IBEX 35, que lo tenemos en la zona de los 9.000, está a muchos puntos de su máximo histórico. Quizá a un 40%, no lo sé, de su máximo histórico ahora mismo. Pero si tú coges la versión Total Return del IBEX 35, tú vas a ver que está en su máximo histórico o muy cerquita de su máximo histórico. Claro, si tú eres un analista técnico que hace top-down, que es lo que debemos hacer, analizar el largo plazo para llegar al corto plazo, tú partes de la premisa de que el IBEX 35 en el largo plazo estrena una tendencia bajista desde el año 2008. Cuéntanos muy brevemente, para la audiencia que a lo mejor no está tan familiarizada con este tipo de gráfico, qué son, en qué consisten, porque sí que es verdad que en tu caso sí que has hecho una aportación única en este campo, ¿vale? Creo que además has escrito para importantes universidades, en el panorama nacional y tal. Sí, es verdad que son gráficos desconocidos para el público. Esto tiene una explicación muy simple, pero no lo son tanto como la gente cree. Fíjate, el DAX 40 es un gráfico Total Return, pero mucha gente lo ignora. ¿Cómo vas a comparar lo que hace? No, fíjate la bolsa de Alemania, qué bien lo hace la bolsa de España, qué churro. Claro, es que la bolsa de Alemania está reinvirtiendo todo el dividendo. Por supuesto está un 150% por encima del IBEX 35 en el mismo periodo, pero en realidad no ha pasado así, no ha sido así. El DAX está reincorporando. También existe un DAX que no incorpora dividendos, un DAX que se llama Curse Index, que nadie utiliza. Y entonces ves a los técnicos haciendo algo incoherente, como comparar un gráfico Total Return con un gráfico Price Return. ¿Por qué creo que el gráfico Total Return es superior? Ahora, antes de responder qué hace, ¿no? Qué hace este gráfico, lo que está haciendo es considerar que todo el dividendo es reinvertido como si nunca hubiera salido, digamos, de la caja. De la caja. Fíjate que... Ya no hubiese pagado nunca dividendos a su... Eso es. Como si todas fuesen como Berkshire y nunca pagasen dividendos, ¿no? Entonces, en la literatura técnica, yo sabes que he escrito un libro para Deusto sobre esta cuestión, porque ni siquiera en Estados Unidos hay libros que hablen sobre esto, sobre el gráfico Total Return, o sobre dos debates que me parecen importantísimos, el debate sobre la escala aritmética semilogarítmica, y el debate sobre si hay o no que ajustar el dividendo. Los analistas técnicos dejan esto incompleto. Es decir, admiten que hay dos formas de graficar, y en principio los padres, los popes de todo esto, no se decantan por ninguna de las dos opciones. Lo dejan abierto. Pero date cuenta que no hay dos empresas, hay una sola empresa. Entonces, un chart tiene que representar de la mejor forma posible el comportamiento del activo en el mercado. Porque eso es lo que importa, no es el precio, es el comportamiento de los inversores, el comportamiento del activo, oferta y demanda. Entonces, sin resolverlo, al no resolverlo, lo dejan todo un poco al aire. Es verdad que hay quien dice, bueno, sugerimos, el gráfico se llama y logarítmico, bueno, sugeriríamos un ajuste. Quizá porque hace 100 años era muy difícil hacer todo el trabajo de ajuste. Imagínate que no había computadoras, que tuvieras que hacer todo ese ajuste de la base de datos. Era auténticamente un trabajo de chinos, con miles y miles de compañías. Eso es. Entonces, esto lo que provoca es que, como entonces no lo podíamos hacer y los libros han avanzado con viejos gráficos que no lo hacían, pues en el futuro esto no ha sido revisado. Y es un drama. Es un drama porque provoca auténticos desbarajustes de la visión de largo plazo, sobre todo, como te comentaba. Pero también en el corto plazo. Porque si mañana Telefónica un divino del 4%, el soporte cambia un 4%. Es decir, el corto plazo también puede verse muy afectado. Evidentemente, el chart intradiario, pues ya menos. Pero incluso así puede pasar. Entonces, tú puedes ajustar toda la base de los valores. De hecho, hoy tenemos una empresa española que nunca me cansaré de alabar su trabajo, que se llama Visual Chart, que es uno de los sistemas de gráficos más potentes que hay en el mundo. Y que te está ajustando gratuitamente al cierre toda la base de datos del mercado español de forma automática. Tú ves muchas veces a los analistas técnicos utilizando sus gráficos de Visual Chart y ves a Telefónica 9 euros en el año 2000, cuando yo sé que estaba a 33 euros en el año 2000. ¿Por qué yo estaba allí? ¿Por qué? Porque este gráfico ha sido ajustado por divino de ampliación. Y, sin embargo, luego ves ese mismo analista técnico que sale con un gráfico del DAX y no lo ajusta. Digo del DAX, de un valor del DAX. Por ejemplo, Bayer. Porque el DAX no hace falta ser ajustado porque es un total return. Pero Bayer no es total return. El activo sale sin ajustar. Porque Visual Chart solo hace el ajuste automático de la base de datos española. Entonces, ese analista técnico, que no ha pensado nunca lo que hace, saca un gráfico de Telefónica ajustado y un gráfico de Bayer sin ajustar. Lo cual es incoherente. O ajusta siempre o no ajustas nunca. Porque no se ha enterado de que no lo hace por defecto. Y este es un problema para el analista técnico porque el analista técnico vive de la base de datos. Si tu base de datos no está purgada, testeada, verificada, etcétera, etcétera, tienes un mal trabajo. Puedes tener un buen gráfico, puedes analizar muy bien, pero si tu dato no es correcto, ese gráfico no está bien y, por tanto, tu análisis no está cerca de la realidad o no está tan cerca de la realidad como podría o está más lejos de la realidad de lo que sería estrictamente necesario. Entonces, el gráfico total return, lo que hace es ese ajuste de forma continua y está cotizando en tiempo real. Es decir, tenemos un IBEX 35 total return, tenemos un K40 total return, tenemos un S&P 500 total return. Por cierto, todos los da esta plataforma porque yo tengo buena relación con ellos y les he pedido que tengan este tipo de gráficos. Entonces, siempre sugiero que uno tiene que, evidentemente, operar en los precios, es lo que se está comprando y vendiendo, pero tiene que analizar de forma que pueda comprender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, que es lo que pretende, al final, un analista técnico. Y eso tiene mucho que ver con ser capaz de conectar diferentes tendencias de corto, de medio, de largo, para saber en cuál tú quieres operar. Si tú eres una persona que tiene que ir a buscar a su hija al cierre del mercado, pues no puedes estar operando con derivados apalancados. Está claro. Si tienes a tu mamá en el hospital y lleva allí dos años y tienes que ir todos los días, pues a lo mejor tampoco estás emocionalmente como para operar muy rápido, con lo que es mejor que utilices un gráfico mensual y te dediques a hacer trades largos. Así que más te vale que tengas muy claro que está pasando en el largo plazo o tendrás un mal resultado. No es tanto una cosa de comportamiento en cuanto a tendencia o en cuanto a rentabilidad, sino más bien de tu situación personal. Tú lo has descrito perfectamente. Es decir, si al final, oye, te gusta operar mucho en Japón, pero a esa hora, por nuestro uso horario, estás durmiendo, pues poco vas a poder hacer. O si tienes una situación en la que tienes que ir a buscar a tus niños al colegio, no puedes operar en el cierre del IBEX, ¿no? Eso es una cosa que los inversores se tienen que plantear sobre todo a la hora de, bueno, pues de comenzar, ¿no? Porque al final va a marcarte mucho también el cómo tú lo vas a hacer, ¿no? O sea, al final tú tienes que ver de acuerdo a qué circunstancias tú tienes personales y económicas, con qué capital comenzar, así como también en qué mercados operar, ¿no? Es muy orteguiano, ¿no? Yo soy yo en mis circunstancias. Entonces, los libros no tienen circunstancias, pero nosotros las tenemos. Así que es importante conocerse a uno mismo y conocer la herramienta, porque tenemos que convivir con la herramienta. Entenderla nos permite también ganar confianza. Si un analista técnico está operando simplemente porque ha leído, porque ve una figurita, pero no entiende por qué esa figura debería funcionar, pues cuando llegue el momento de la decisión y cuanto más apalancado esté y más a corto plazo trabaje, más presión psicológica va a haber sobre esa decisión, cuando digo, llegue la hora, toda esa falta de, digamos, de background filosófico, de entendimiento de lo que estoy haciendo, de por qué debo operar así y no de otra manera, le hará tomar malas decisiones. ¿Tú dirías entonces que los inversores están utilizando bien las gráficas? ¿Cuál le aconsejarían mejor? ¿Hay uno mejor que otro? ¿Están perdiendo oportunidades en mercado por no utilizar este tipo de gráfico? Bueno, no lo llevaría, a ver, no lo llevaría tan lejos como se están perdiendo oportunidades, porque hay tantas y hay tantos activos que no necesitan ajuste. Que tú también nos lo preguntan. No necesariamente así. Sí te diría que se están acercando peor y por tanto están en una pequeña desventaja o una gran desventaja contra otros y que puede tener efectos notables. Mira, yo una de las cosas de las que puedo presumir en mi carrera es que en el año 2009, después de una serie de artículos que escribí ya a finales del 2008 y en los primeros dos meses del 2009 en El Economista, fue un, no sé, como siete, ocho artículos que yo llamé la serie de la C de Barak, porque en aquella época llegó Barak Obama al poder y la C, como sabes, es un tipo de patrón técnico de onda de Elliot, es un tipo de estructura de onda. Y yo entendía que el movimiento lateral que habíamos visto, y cuando digo lateral, hablo desde finales de los 90 hasta ese 2009, era un patrón dentro de una súper tendencia alcista que tiene origen en 1932. Entonces, en aquellos días, el ASP 500, si lo puede comprobar cualquiera que coge ese gráfico, rompió a la baja los mínimos del año 2002. Eso suponía una ruptura, y lo hizo un gráfico diario, semanal y mensual. Eso suponía una ruptura de estructura a muy largo plazo. Es decir, te abría algo que incluso económicamente, es decir, el pronóstico era de una caída adicional del 40% o del 50%, lo cual, en términos económicos, ya se está hablando del fin del capitalismo, pues no sé, era ir a la edad de piedra. No tiene mucho sentido, pero la gente, en técnico, estaba muy obsesionada con la idea de un mercado bajista por dos circunstancias. porque estaba viendo la pérdida de este soporte en el S&P 500 y porque el analista técnico medio lo único que le hace pensar es la tendencia de corto plazo, lo cual le convierte en alguien que quizá puede operar muy bien, pero no comprende muy bien lo que está pasando. Si tiene una buena mente, es ágil y es buen trader, podrá suplir con eso la parte analítica, pero la parte analítica va a estar bastante cojo. Y esto es bastante competido, con lo cual merece la pena estar un poco bien sujeto de todas partes. Entonces, a los analistas técnicos les costaba entender primero que aquello había caído tanto, 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 que había que empezar a pensar en términos, como suele decirse, contrarian y escribir una serie de artículos anunciando un suelo generacional. De hecho, me nombraron al premio Joven y Brillante por aquella serie de artículos. Fui la primera persona no periodista nombrada a este premio. Y esto, para mí, tenía dos drivers. Una es las herramientas que yo utilizo de sentimiento inversor que están, evidentemente, fuera de los gráficos, toda la parte de Investors Intelligence, Radio Put Call, cómo funciona el VIX, el Breast, un poco el del mercado. Y, por otro lado, que yo tenía conciencia de que el S&P 500 no había roto a la baja el soporte de 2002, sino que estaba justamente sobre el soporte de 2002 cuando el mercado hace mínimos. Cualquiera que se coja un gráfico total return del S&P 500 va a poder comprobar que no se produjo esa ruptura. Solo con que una vez en la vida te ahorres este tipo de señal falsa en un mercado que se vuelve nube y sube un 30 o un 40%, has cambiado tu destino completamente a largo plazo. Entonces, cuidado con despreciar este tipo de efectos porque producen, de verdad, situaciones discrepantes. Hay dos gráficos. Y uno está dando venta y otro no. Y uno está dando compra antes que el otro. Te puede dar señales contradictorias al final. Claro. Bueno, fíjate, contradictorias no porque como no tienes el total return, pues tú vives en una ficción, vives en el price return. Directamente, y digo una ficción porque el price return no está mostrando lo que el mercado hace, está mostrando lo que el índice hace. Cuando yo le pregunté una vez a Steve Nison por qué utilizaba los gráficos que utilizaba, que no están bien, y es otro tema, sobre velas tampoco, también hay errores conceptuales cuando los aplicas a los americanos, él me dijo que, yo, me dijo, tienes razón en lo que me estás comentando. Y yo le dije, vale, entonces, ¿qué? ¿Qué hago? Y me contestó, tú usa el gráfico que todo el mundo use. Usa el gráfico que todo el mundo use. Steve Nison. Y yo le dije, Steve, ¿me estás diciendo que el mercado se autocumple? Que esto funciona porque todos lo vemos y como todos lo vemos, pues pasan las cosas que pasan. Me dijo, bueno, y yo le dije, ah, pues me parece bien, pero, oye, respóndeme otra pregunta. Entonces, los gráficos de Charles Dow, ¿por qué funcionaban? ¿Y qué te respondían? Pues no lo sé. Claro, funcionaban, funcionaban sin que nadie los viera porque es el primero en usar gráficos. Entonces, ¿qué está pasando, tío? ¿Cómo pueden funcionar los primeros gráficos si nadie los ve? Pues porque no funcionan porque la gente los ve. De hecho, la mayoría de los grandes gestores de dinero del mundo desprecian los gráficos. No todos. Está Andrew Ken Miller, que es el más grande, siempre dice que sin gráficos él no sería la persona que es. George Soros también ha reconocido que ellos utilizan gráficos. Pero en general, la gente desprecia los gráficos en el mundo del gran dinero que efectivamente es el que mueve los mercados. Un analista técnico al final lo que hace es con sus gráficos y humildemente intentar ver por dónde va el dinero. Entonces, si tú lo que intentas es por dónde va el dinero, tienes que ver lo que está haciendo el dinero, no lo que están haciendo los gráficos. Y esos gráficos no están mostrándote lo que hace el mercado, ergo el dinero. Te están mostrando lo que hace el gráfico. Entonces, si utilizas un gráfico que no desajusta, estás un poco menos lejos de la realidad. Decías antes en cuanto a activos, por ejemplo, ¿recomendable en todo tipo de activos? ¿En algunos funciona mejor? ¿Tú ahí qué te gusta un poco, cómo te gusta a ti analizarlo? ¿Qué activos a lo mejor son los que dices? O sea, el gráfico Total Return puede funcionar mejor en el eBay o puede funcionar mejor en cuanto a la información que te facilita. Mira, el gráfico Total Return es un tipo de gráfico, entonces, no tiene por qué funcionar mejor o peor en, digamos, en un valor, en otro valor. Lo que va a provocarnos que funcione mejor o peor lo hará tanto en el Price Return como en el Total Return. El Price Return también es un gráfico que te puede ayudar un montón, solo que creo que el otro te puede ayudar más. Bueno, cuidado que yo también usé gráfico Price Return mucho tiempo hasta que me di cuenta que no era lo mejor y mira, te dije, pues me he equivocado y no me he equivocado, nadie me lo había contado en mi caso, pero dar ese paso entiendo que a veces hace falta un poquito de estar un poco loco porque estás diciendo a todo el mundo venir haciendo todo de una forma que no es la que creo que es mejor y hoy tengo que hacerlo de una manera distinta. Lo importante en análisis técnico es que tú lo apliques a algo que tenga que ver con lo que el análisis técnico pretende hacer y el análisis técnico tiene sus premisas. Si no hay participación pública, si no hay libertad, es decir, si al final tienes un grupo de gente que controla todo el capital de una compañía porque hay muy poco free float o esa compañía es muy pequeñita y no está cotizando prácticamente, el análisis técnico no te va a ayudar porque el análisis técnico no deja de ser una encuesta. Para que una encuesta funcione bien, le tienes que preguntar a una muestra suficientemente amplia para que funcione. Entonces, cuando tú quieres usar análisis técnico, por ejemplo, en las divisas debería funcionar razonablemente bien y evidentemente funcionará mejor en el dólar que en el rinkin malayo contra el, yo qué sé, el won coreano. Es decir, hay más participación. Con lo cual, a medida que tienes más y más participación, te irá mejor o te debería ir mejor. Los índices, por tanto, deberían responder y responden mucho mejor al análisis tradicional que los valores. Los índices se vuelven menos en V, aunque las vueltas en V son patrones muy habituales de análisis técnico y lamentablemente no están bien tratadas en los libros. Salimos de los libros pensando que, bueno, la vuelta en V es una cosa rara. Es una cosa rara y por tanto no le tengo que prestar demasiada atención. Está el doble suelo, está el cabeza y hombros, está el triángulo, está el diamante que no deja de ser un triángulo, está el rectángulo, está no sé cuántas chorradas porque al final todos son figuras de vuelta, son palabritas para decir lo mismo. Y dices, bueno, la vuelta en V pues no importa. Pues sí importa porque las vueltas en V son una continuidad. Fíjate, por ejemplo, pues el rebote que hemos tenido este año en Europa después de la entrada en Ucrania, de Rusia, pues es una vuelta en V clásica, ya la tienes. Fíjate cómo se vuelve el mercado en marzo de 2020, vuelta en V, cómo se vuelve en marzo de... Exacto, 2009, vuelta en V. Es que hay muchas vueltas en V y son muy importantes. Entonces, cuanto más estrecho sea el activo, cuanto menos participado públicamente está, pues es más susceptible de virar rápidamente. En ese sentido, para un inversor, yo siempre sugiero la operativa en índices. Primero, porque funcionan técnicamente mejor. Y segundo, porque te perdonan los errores. Si tú concentras tu cartera en dos valores y das con el popular o das con no sé qué y, ¿sabes? Te encantas, no ejecutas tu stop y se te va. Estás muerto. Te va a penalizar más que a lo mejor en un índice que sí que es verdad que te puede dar más lugar a poder solucionar o corregir ese error. Con paciencia, el índice expulsa a la mala compañía, introduce una nueva compañía y con paciencia, pues bueno, tú tienes vida. Hay vida más allá del error. Pero en valores te puedes encontrar en situaciones muy, muy dramáticas. ¿Dónde prefiero yo que la gente trabaje? Pues en renta variable. ¿Por qué? Porque como me considero un tío no demasiado listo, intento hacer lo que sea, pues más, que tenga un poco, como te diría, cartas marcadas. ¿Por qué la renta variable tiene cartas marcadas? Pues la renta variable tiene cartas marcadas porque sabemos que es el activo que más bien lo hace en el largo plazo, sobre todo lo demás. ¿Y por qué tiene algo que no tiene, por ejemplo, no sé, el oro o que no tiene una divisa? Que es que hay una fuerza detrás que es el crecimiento humano. No deja de ser una representación de hacia dónde van las compañías y lo que hace el mundo económicamente. Si utilizas índices, ojo, si utilizas índices, tienes una ventaja porque si compras, no si vendes, si compras, hay una fuerza que te empuja hacia arriba, con lo cual estás poniendo, digamos, la gravedad a tu favor o el viento a tu favor. Por el mismo motivo, también sugiero siempre que la gente intente no ponerse corto en renta variable porque es muy peligroso salvo en determinados momentos y si lo haces saldo con poco dinero. La renta variable tiene este problema que tiende a ir hacia arriba y como no ejecutas tus stops hacia arriba la renta variable en un activo y si lo haces en un índice pues un índice es difícil que se duplique pero un valor se puede duplicar en tres meses. Como cojas ese te frían. Entonces, bueno, ese tipo de cosas yo creo que hay que tenerlos presente y que orientar a los inversores hacia las cosas más sencillas para que luego con el tiempo puedan pasar a las más complicadas pues quizás está muy bien. Ya para finalizar, una breve visión, dos pinceladas básicas de un poco cómo estás viendo el mercado si te puedo preguntar. Yo tengo una visión pesimista desde finales del año pasado aunque era un poco caminando confidencial pues lo sabe. Esa visión pesimista la he cambiado por una visión más optimista fue el miércoles de hace tres semanas o más o menos esta semana yo escribí en el confidencial y está en mi blog por si hay quien quiere ir y hay un gráfico que lo resume bien. ¿Por qué este cambio? Bueno, pues porque yo utilizo un algoritmo de acercamiento diferentes acercamientos a lo que sería el breadth y el sentimiento inversor pero entre ellos uso un algoritmo que combina volatilidad una forma de usar el ratio put call una forma de usar la encuesta de investors intelligence y un ratio que mide las sesiones de descarga de papel y acumulación de papel. Cuando esos cuatro criterios a la vez me dicen ahora pues mi gráfico saca una señal verde ¿vale? Eso me pasó hace dos o tres semanas prácticamente los mínimos del mercado. No vas a coger los mínimos eso es suerte pero vas a estar probablemente muy cerca de los mínimos y yo tengo esta idea de que la renta variable a largo plazo sube con lo cual es fácil salir con análisis técnico muchas veces no es tan fácil volver a entrar las vueltas en V entonces intento utilizar este tipo de herramienta para ser antitendencial cuando creo que hay que serlo como diría Buffett para ser valiente cuando todos son miedos si tú si tú utilizas este algoritmo de cuatro criterios desde 1990 no se puede ir más atrás no hay datos esto digamos que habría pasado no sé si son 11 o 12 veces se habría iluminado esta flechita verde se iluminó en la parte final del mercado bajista de 1992 cuando Estados Unidos pues invade Irak para recuperar Kuwait o sea está en la primera guerra del golfo se ilumina en 1998 con la crisis de Rusia el terremoto de Kobe y la famosa quiebra del long term capital management que bueno fue un evento fue la primera vez que la FED tuvo que salir a rescatar una gran entidad financiera vuelve a iluminarse tras los sentados terroristas de 11 de septiembre y aunque no te da el suelo del mercado se produce un 20% de rebote en el IBEX en el S&P 500 vuelve a iluminarse los mínimos de 2002 en el mercado americano ojo que esto es para el S&P 500 para el mercado americano vale vuelve a aparecer esta señal verde en el verano de 2011 una corrección notable de creo que si no recuerdo mal el IBEX 35 cae en torno del 30% vuelve a aparecer en 2015 2016 2016 como sabes pues a los pocos meses llega Trump y el mercado tiene un rally enorme se ha pasado dos años lateral y vuelve a aparecer en 2018 marzo de 2020 o sea en marzo de 2020 los mínimos de 2020 yo saqué un artículo en el confidencial recomendando comprar el DAX en la zona 8200 y lo hice con este tipo de herramientas es decir en caída cayendo un 10% el índice compramos eso es totalmente antitécnico o sea la gente artista me dice pero Carlos ¿por qué haces estas cosas? hago estas cosas porque porque conozco mi trabajo porque llevo 25 años haciéndolo y porque sé que quedarte fuera de los mercados puede ser muy fastidiado porque a mí me ha pasado muchas veces entonces he aprendido a cómo gestionar el dinero y no solo a analizar gráficos analizar gráficos tiene que servir para hacer dinero entonces ese tipo de evento ha vuelto a aparecer evidentemente puede fallar como falló en 2001 ¿por qué falló en 2001? porque estábamos en una tendencia bajista muy grande entre 2008 y 2009 no apareció en ningún momento este elemento lo cual es muy curioso pero no aparece en ninguna circunstancia yo estoy dispuesto a equivocarme estoy dispuesto a equivocarme ahora que todos son pesimistas incluso está Andrew Miller que es el más grande y no ha perdido nunca cuando lo entré el otro día dije ahí es lo que he hecho comprar Miller bajista y yo comprando bueno pues vamos a ver cómo sale aquí creo que a corto o medio plazo entendiendo por corto o medio plazo semanas dos, tres meses cuatro meses que es el mercado puede estar al alza también me cuesta me cuesta mucho pensar que este ya ha sido el final del movimiento bajista ¿por qué? pues porque además de esa flecha que me da una idea de que quizá lo que va a tener es un mercado lateral ojo que el Nasdaq ya ha caído un 30% es decir eso ya es una recesión con lo cual a ver que estamos descontando digo también en un mercado lateral puedes tener diferentes momentos en los que te aparece la flecha aparece en 2018 aparece en 2020 y eso no deja de ser un lateral que empieza en 2018 aparece en 2019 perdón a finales del 18 una caída del 20% de los S&P 500 entonces ¿quién me dice que el mercado no se vuelve a los máximos y vuelve a caer otra vez a los mínimos? o que se va un poquito por encima de los máximos y se vuelve a caer a los mínimos en los próximos meses ha funcionado el setup pero sigue siendo un mercado bajista y a lo mejor me vuelve a aparecer después en todo caso lo que yo diría es estoy positivo a corto plazo creo que a medida que nos acerquemos a los máximos hay que volver a empezar a reducir la exposición si a alguno le gustan los cortos pues a lo mejor intentar hago un corto por ahí arriba y luego tras una nueva caída quizás si estemos en un momento de abrir posiciones que pueden perdurar en tendencia o sea tipo 2016 habremos alejado mucho una super resistencia ascendente que tiene el mercado que mantiene desde el año 2010 y sobre todo habremos un poco cumplido con el ciclo que viene manteniendo el mercado desde que renace en 2009 que es más que cada vez que entras en este digamos proceso correctivo llámale 2010-2011 llámale 2014-2016 o 2015-2016 llámale 2018-2016 tienes más o menos dos años de movimientos arriba y abajo bueno llevamos meses si coges un Russell 2000 llevaríamos un año o un Dow Industrial llevaríamos un año un Nasdaq pues llevaríamos unos cuantos meses pero estamos lejos de haber visto una pausa como la que parece pedir una situación macro como la que tenemos yo ahí no entro mucho porque no soy especialista pero sobre todo por una situación técnica como la que tenemos con una super resistencia ascendente que alcanzamos a finales del año pasado con elementos de sentido inversor que fueron muy extremos que han vuelto a la zona contraria pero que no reflejan algo que a mí me gusta ver siempre y que hemos visto en cada uno de estos tres o cuatro suelos desde 2009 que es que siempre que hemos tenido un parón digo siempre el ratio put call en media de 10 sesiones ha llegado a 1.25 o superior sin embargo el mercado ese elemento lo podemos considerar extremado y por tanto tener un mercado con capacidad de rebote a partir de 1.15 y vimos hace tres o cuatro semanas 1.16 y ya está recayendo con lo cual ya está marcándote un poco suelo esa recaída es muy normal y encaja con un proceso lateral quizá no bajo tan abajo como antes y luego me muevo al alza y el ratio put call llega a 1.25 en una segunda fase de caída y un último hecho que me parece que no es completo la volatilidad no ha llegado realmente a los niveles que hemos visto en 2010 en 2014 en 2015 en 2020 es decir sí en 2020 fue mucho más arriba perdona pero en 2018 se mantuvo en la zona del 40 y pico y tal entonces el VIX y el VXN no han llegado a sus niveles de gran resistencia en las que hemos visto en anteriores correcciones para un mercado que por otro lado venía más volátil de fondo con lo cual me parece extraño y creo que al final veremos ese VIX en esa zona veremos ese ratio put call en el 1.26 y para eso hay que recaer después del rebote Carlos un placer contar con todas ustedes y nada darte las gracias por todo espero que hayamos aprovechado bien este ratito de café y bueno pues que vaya bien con Andorra y seguimos en contacto un abrazo un abrazo y seguimos en contacto y seguimos en contacto